Curiosa situación de la vida, Valery, fíjate, cuando se puso en circulación el segundo tomo de Ahora que Puedo Contarlo de Agrippino, precisamente una de las cosas llamativas fue el episodio aquel de la crisis, si se quiere, electoral que tuvimos en el año 2020, cuando Agrippino dijo sentirse herido porque Leonel Fernández cuestionó su capacidad para encabezar el diálogo en aquel entonces como parte o presidente del Consejo Económico y Social ante esa situación que atravesaba el país. Pero lo importante es que nada de esto en estos niveles pasa al plano personal. Hoy Leonel Fernández está acudiendo a los actos fúnebres de Monseñor Agrippino Núñez Collado y reconociendo sus facultades y sus cualidades como mediador y hombre de paz en este tipo de escenarios. Vamos a pasar a otro tema. Hay cuestionantes, también hay incertidumbre sobre las dosis de refuerzo, tercera, cuarta vacunación y especialmente en el caso de las embarazadas. ¿Pueden vacunarse las embarazadas con una tercera dosis? Vamos a ver lo que nos dice nuestra compañera Indira Vázquez en la siguiente historia. A propósito del COVID-19, una de las principales preguntas que se hace en la población femenina en estos momentos es si debo vacunarme con la dosis de refuerzo o la tercera dosis frente al COVID-19 estando embarazada. Ante esta pregunta, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, FACME, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ha publicado una actualización de sus recomendaciones acerca de la vacunación a mujeres embarazadas o aquellas que estén planificando embarazarse. De acuerdo a los científicos, no hay cambios significativos respecto a las recomendaciones dadas anteriormente, a excepción de la recomendación de la tercera dosis o la dosis de refuerzo durante la gestación, ya que, de acuerdo al documento, en consenso con las diferentes sociedades especializadas, nos recuerdan que la infección por COVID-19 durante el embarazo acarrea un mayor riesgo de hospitalización, ingresos en UCI y casos con un fatal desenlace, lo que nos lleva a la necesidad de proteger de la infección y de reducir al máximo la circulación y la transmisión del SARS-CoV-2 entre las embarazadas. Esto hace recomendable la vacunación durante la gestación, especialmente a partir del segundo trimestre, siempre tras informar adecuadamente a las embarazadas y resolviendo todas las dudas e inquietudes que puedan surgir. Los ginecólogos dominicanos han autorizado que las embarazadas pueden vacunarse a partir de la semana número 14 de gestación. En las últimas semanas, el número de embarazadas infectadas por COVID-19 supera las 1.500. Solo el jueves eran 1.807 las embarazadas que habían dado positivo al COVID-19. Por eso los ginecólogos recomiendan a las embarazadas que se coloquen su dosis de refuerzo o que completen su esquema de vacunación, ya que estas forman parte de los grupos de riesgo. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día